Esa vueltina, esa vueltina, y otra vueltina, con alegría, con alegría Y otra vueltina, 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 vueltina Qué bonito, vaya Y otra vueltina, 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 vueltina Y otra vueltina, 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 vueltina ¿Qué le dice? Gracias, señor Padrino, rueda de sueña, quise Escucha, escucha Oye, señor Padrino, con Valentín Corsera Coya Y la madriga, Alicia Coyla Durán ¿Dónde está él? ¡Buen cariño! ¡Buen cariño! ¡Buen cariño! ¡Buen cariño! ¡Buen cariño! ¡Buen cariño! ¡Familia Corsera! ¡Familia Coyla! ¿Dónde está la Coyla? ¡Salud, salud! La familia coina, coina, coina La familia coina, coina, coina La familia coina, coina, coina La familia coina, coina La familia coina, coina Muy bien, señoras y señores, qué gusto poder estar con todos ustedes, felices y contentos por ser partícipes de esta bonita fiesta de matrimonio. ¡Gracias! Señoras lindas del mercado Unión, saludar pues a cada uno de ellos, quienes van a diario a poder pues... Yo quiero saludar a toda la gente de Centro Colón, ellos son mi hermano, mi amigo, siempre yo les quiero, les aprecio en mi corazón, les digo. Pero sí, el día de hoy se han dado cita, gente, de mi madrina, de mi padrino Leonidas Cuella Charca, de mi madrina Valiana Quiste de Cuella, y ese es el motivo que estamos por acá, y estamos también gracias a la población de Uru Chubini, Walter, Walter Vilca y señora Clara Cuella, han querido a mi hija de Adina Cantor, que está presente, y acá estamos presentando a los grupos que hemos anunciado en la radio, hemos anunciado en la radio, hemos anunciado en las redes sociales, y se viene cumpliendo. Vaya Sur, Príncipe Sandino, háganme ya, Vina Gateri, viene Vina Regis, viene Vina Canaza, y así, efectivamente, la fiesta se va a valer. Lo que promete, 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 se cumple, se cumple, y así pasamos, así convocamos a la gente, humildemente. Diento que estén en la radio, estamos con la familia, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la entrevista, experiencia, en lo que era el aprecio, para el padrino Leonidas Cúlida, y la madrina, para el padrino Rue Suaña. Pues de esta forma, hemos tenido una entrevista con el señor presidente de Radio Ternación de Puno, así que, aquí en adelante, hoy, para del señor Walter, y ahora, pues. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo a nombre de Edgar Davis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el cinturón, para la cadera. Para el cinturón, para la cadera, la cadera. Eres el lector, el rector, que busca de tu amor. Eres el lector, el teñida, para el que eres de ti. Eres el lector, el rector, el teñida, para el que eres de ti. Porque te quiero amor y porque te amo en él, porque yo no puedo dormir. Más información www.más información www.más información.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!